El sabor inconfundible del chicharrón tradicional en los desayunos de nuestro país celebró hoy su día con la presentación de diversos platos a base de la carne de cerdo. En diversos platos su sabor se impone, su color dorado y suave textura rinden homenaje al buen día. En guisos, en saltados o al horno siempre sabe delicioso. Y si la carne de cerdo o chancho, como quiera llamarlo, termina en una brasa bien administrada, la delicia es doble. ¿Para no romper la dieta? Sí. Hoy día estoy rompiendo la dieta porque está muy riquísimo. Es saludable, ¿sabes? Sí, es saludable. El cerdo, al ser una especie que acumula la grasa en la superficie de su cuerpo, entonces retira la grasa si desea y lo que le queda es una carne totalmente magra. Esta carne de cerdo tiene un 20% de proteína, es alta en potasio, baja en sodio, por lo tanto es aconsejable para dietas de hipertensos, contra lo que muchas personas pueden creer lo contrario, ¿no? Al cilindro, ni hablar, tiene ese sabor ahumado, con un salado conveniente, una carne tierna y un crocante pellejito que se ha convertido en el deleite de muchos. No le hacen tanta promoción al chancho, ¿no? Al cilindro, ¿qué estamos haciendo? Muy bien. Le hacen a la pavita, al pollo, y al chancho. Por eso tienen que hacerle más promoción. Claro, está buenazo. Muy bien. Algunos temen consumirla, pero la carne de cerdo es una de las más nutritivas para la salud y nada nociva. El consumo en nuestro país de la carne de cerdo es realmente muy bajo. No llegamos a los cinco kilos. Por persona. Así es, por persona al año. Mientras que el promedio en Sudamérica es de doce kilos, en Norteamérica es de treinta, en Europa de cincuenta y en Asia de setenta. Imagínense. Entonces, realmente tenemos uno de los consumos más bajos de la región. Así, en un agradable ambiente y una gama de platos elaborados con carne de cerdo, se celebró el Día del Chicharrón, en el campus de la Universidad Agraria de La Molina, de donde los asistentes salieron sumamente satisfechos. ¿Qué hacemos, amigos?